hola amigas amigos hoy vamos a hablar de mindfulness con un amigo y gran hombre josé antonio díaz hola josé antonio hola gema buenas tardes hola a todos pues un placer estar aquí de nuevo contigo y poder tratar y hablar de algo tan interesante y creo que va a interesar mucho a todos los que nos oigan que es más vamos a hablar hoy del mágico josé antonio es maestro de mindfulness es psicoterapeuta transpersonal y más cosas que hoy no vienen a cuenta en verdad josé antonio serían otras vertientes del trabajo de autoindagas y sí pero eso nos centramos ya en mindfulness se dice que hacer un solo una cosa y en un momento determinado por la atención ahí pues hoy estamos en maíz así es la cuestión es que todos queremos sentirnos mejor cada día todos hablamos de vivir el presente de estar aquí ahora y qué hacemos para conseguirlo bueno pues de eso va mindfulness esta palabreja inglesa que no se ha encontrado una buena traducción pero que josé antonio nos va a explicar qué es mindfulness bueno efectivamente tema el término parece que no tiene una traducción clara aunque proviene de un concepto de la meditación budista que es la atención plena y hoy se entiende hoy en muchos foros cuando se habla de atención plena se está hablando mindfulness y viceversa pues precisamente mindfulness es una mecánica un proceso a través del cual tomamos conciencia de lo que estamos haciendo sea ponemos una voluntad expresa en atender lo que estamos haciendo con toda nuestra conciencia observando lo que sucede sin juzgar sea lo que sea entonces aquí no vamos a entrar en en valorar o darle ningún tipo de importancia a lo que suceda pero si en la manera en que nosotros nos relacionamos con ello para qué sirve mindfulness pues mira sirve absolutamente para todo porque mindfulness se convierte en un modo de vivir no podríamos decir que yo voy a estar atento y voy a gestionar o voy a aprender a gestionar bien unas cosas sí y otras no entonces en la la mecánica la práctica es que se adquiere es para poder llevarla a cabo poder ponerla en práctica en todos los ámbitos de nuestra vida sirve para mejorar toda nuestra acción para poder relacionarnos mejor para poder gestionar mejor el estrés para poder gestionar mejor todos los conflictos o sea tiene un uso absolutamente universal puede valer para personas más adultas para niños para jóvenes puede valer para quien trabaja quien no trabaja para personas versadas no versadas o sea es absolutamente universal y accesible para todo el mundo claro porque es una herramienta de vida es una herramienta de control y de gestión mental emocional y eso al final nos va a ayudar no solamente a gestionarnos mejor a nosotros mismos sino a gestionar mejor lo que tú hablabas no las relaciones por ejemplo efectivamente es que al final nuestra vida se convierte en una relación permanente no vivimos solos vivimos en comunidad vivimos en pareja vivimos en familia en ciudades donde la relación es permanente y entonces precisamente ahí es donde enfoca el mindfulness enfoca nuestra acción en tanto que lo que vaya sucediendo aquello que suceda va a suceder eso no tiene forma de cambiarse pero sí puedes cambiar la forma en que tú te relacionas con ello como lo enfocas desde qué grado de conciencia y atención lo hagas así será el resultado de tu respuesta que no de tu reacción que es lo que normalmente hacemos nosotros ante las cosas y los sucesos reaccionamos y ahí está que luego nos damos cuenta que quizás hayamos hecho cosas que no debiéramos si pudiéramos parar ese milisegundo que digo yo no que es una facción de tiempo imperceptible pero que nos da tiempo de poder ver y atender lo que está sucediendo desde otro nivel ahí podríamos actuar de una manera más consciente siento lo que ha diferenciado al mindfulness de otras técnicas como podría ser la meditación o el control mental ha sido esa vertiente científica esa vertiente de buscar los beneficios que aporta a nivel cerebral por ejemplo y a nivel inmunológico y a nivel fisiológico nos puedes hablar un poquito de esos beneficios sí está muy interesante lo que dices porque fíjate que mindfulness no descubre nada nuevo pero sí hace que lo que ya se conocía y se utilizaba y quizás se utilizaba para algunos algunas formas o manejos de ello de con otro enfoque como puede ser la meditación hoy día lo que se ha podido comprobar eso sí es verdad que gracias a que ya la técnica ha permitido que se pudiera acceder a esa información que esos estados de conciencia que se adquieren a través de la meditación esa quietud de nuestra mente ese conseguir que el pensamiento tenga un lugar y una forma de tratarse adecuadamente ha conseguido demostrarse que genera una serie de beneficios directamente para nuestro cuerpo y por supuesto para nuestra mente y nuestro y todo lo que somos incluido la salud no por ejemplo puede ayudar a mejorar el ritmo cardíaco mejora la segregación de hormonas establece además un desarrollo en el cerebro de áreas que parecería mentira pero ocurre que con el trabajo y la práctica de la meditación se desarrollan como es el lóbulo frontal que son los que hacen que podamos tener una mejor percepción y más amorosa de la vida de un nivel de calidad que hasta ahora no teníamos porque no habíamos ejercitado esto y sin embargo detrae una parte que o la contrae o hace que no tenga tanto desarrollo como es la parte de la amígdala y sin embargo es la que genera reacciones mucho más instintivas más emotivas y más descontroladas y esto se ha podido comprobar es decir hoy día con las técnicas que hay de los escáner de tomografías y todo esto hoy ya se sabe que el cerebro al cabo de un periodo de más o menos ocho semanas ya empieza a adquirir unos cambios que hasta ahora se pensaba que no era posible que el cerebro no se iba a poder modificar por algo como pudiera ser pues el hecho de meditar de hecho los cursos que luego os hablaremos un poquito del curso online que estamos preparando normalmente tienen ese esquema que es el tiempo que uno tarda cuando hace la práctica en generar ya un cambio visible un cambio comprobable efectivamente esto como historia un poco para que lo sepáis empezó sobre los años 70 el doctor John Kabat-Zinn un doctor americano él en sus viajes y en su investigación por oriente se dio cuenta que los monjes tenían una actitud ante la vida, ante las cosas que a él les sorprendió y entonces empezó a indagar empezó a ver que prácticamente evidentemente una de las bases fundamental de lo que hacían era la meditación pero se dio cuenta que a través de eso él podía obtener una herramienta y empezó a trabajar con ello para ver qué qué cosas podría mejorar en tanto a la aplicación ya para una forma más digamos médica no porque él iba con su imagen y con su mente científica entonces él empezó a trabajar, empezó a hacer pruebas, empezó a hacer grupos y llegó a comprobar que era a las ocho semanas cuando hacía las tandas de meditación con grupos por un lado y otros haciendo otro tipo de actividades las diferencias que había entre ambos entonces él instituyó el primer programa de mindfulness en ocho semanas luego hay otros que pueden ser más amplios pero efectivamente en ocho semanas está establecido como el estándar básico para poder tener unos primeros resultados tangibles, reales que si lo piensas, ocho semanas es que no es nada en la vida es que no es nada para conseguir mira, tengo aquí un listadito mayor empatía reducción del estrés aumentar la creatividad concentración en contraposición de esa mente de mono que va saltando y estamos haciendo una cosa y ya nos hemos movido para otra bueno, pues concentración aumentar la resiliencia ¿nos amplías un poquito esto para quien no lo sepa? hoy día, además con todos los sucesos y las circunstancias con las que estamos viviendo es un término que se ha empezado a oír mucho ya se sabía, por supuesto, en los círculos de psicología y de trabajo el concepto de resiliencia ya era algo que estaba pero hoy día estamos escuchándolo en la tele y se está hablando de algo que es esa capacidad que tenemos de poder enfrentarnos a una situación y superarla de forma adecuada es decir, cómo encajar una pérdida cómo encajar un conflicto cómo encajar una pandemia una situación de confinamiento como la que hemos tenido que ha producido este aislamiento en cierta manera de las personas y que ha ido viendo cómo parte de toda su estructura se venía abajo porque no hay una capacidad de poder enfrentarse a ello entonces, a través de la meditación y de todas las técnicas complementarias porque mindfulness no es solo meditación, aunque es una parte fundamental pues a través de esto lo que vamos haciendo es de alguna manera, como si hiciéramos un ejercicio físico y fortalecemos nuestros músculos aquí fortalecemos nuestra mente y enfocamos adecuadamente cada conflicto, cada problema es decir, es que no vamos a decir que es que aquello no existe o le vamos a no dar importancia le vamos a dar la importancia que tiene, el enfoque que tiene pero también le vamos a dar el tratamiento y la forma de gestionarlo más adecuado y eso evidentemente no es algo que nosotros hoy día por nuestra educación, nuestro conocimiento tengamos facilidad para hacer pero con eso y con otras cosas entonces, el problema de nuestra mente es que no es una mente que esté educada nosotros aprendemos, aprendemos a leer aprendemos a hacer pequeñas operaciones luego más complejas, estudiamos carreras ya hoy día, que ya el mindfulness se está instalando en muchos planos de educación y en universidades se está empezando a introducir pero esto ha sido hasta hace unos días entonces, ¿qué quiere decir? que nos formábamos profesionalmente pero no nos formábamos para vivir o sea, nuestra educación de vida nuestra educación de cómo utilizar nuestras herramientas sobre todo a nivel mental no estaban en el currículum académico y parece mentira que ha tenido que venir algo como mindfulness para instruirnos de esto y darnos los suficientes apoyos para poder hacerlo Bueno, has hablado en pasado no formaba parte de nuestra educación de vida y lo podemos decir en presente sigue sin formar parte de la educación de nuestros niños y nuestros jóvenes pero bueno, no vamos a entrar en ese No vamos a entrar en eso estamos en ello estamos intentando todos porque todo el que entra en mindfulness una de las cosas que te dice al cabo del tiempo y esto, ¿por qué no se estudia en la escuela? es que es, vamos pero vamos puede ser que tarde dos semanas o tres después de empezar a hacer la práctica decir, bueno si esto es tan maravilloso lo que yo ya estoy sintiendo y no he hecho ni me voy a empezar ¿por qué esto no se estudia en la escuela? pero bueno como tú dices ese tema vamos a dejarlo pero es un camino pendiente para el desarrollo humano ¿por qué si no? lo que vamos a hacer es que vamos a enfocar siempre nuestra mente en los objetivos prácticos en conseguir algo como puede decir aquello que nos va a dar resultados pero y si no tenemos la capacidad de soportar lo que suceda al final aquello se va a ir entonces digamos que estamos haciendo como siempre un poco la casa por el tejado y yo creo que ya es hora de que empecemos a darnos cuenta que lo primero que tenemos que asentar es nuestra estructura y esa será la que pueda soportar según que hagamos lo que podamos poner encima así es bueno no os vayáis porque vamos a hacer un ejercicio de mindfulness pero fíjate tengo otro listadito aquí muy interesante por ejemplo puede ser útil para paliar el sufrimiento emocional en contextos de ansiedad depresión dolor crónico adicciones y un largo etcétera es que el mindfulness en realidad es para la gente que está bien y que quiere mantenerse bien pero es para la gente que ha perdido el equilibrio en algún aspecto de su vida efectivamente estás muy en lo cierto y evidentemente no hay que estar mal para hacer mindfulness pero sí que todo aquel que tenga algún tipo de problema pues has hecho una relación que coge una parte de todas las patologías y problemas que puede haber y sobre todo ya digo insistiendo más que nada y se ve cada vez más necesario pero ocurre como ahora con este problema de la pandemia que precisamente lo que nos lleva es a decir cómo podríamos pasar por esta situación de la mejor manera cuál sería la forma adecuada de enfocar esta situación entonces el problema está en que no tenemos herramientas no nos las han enseñado y si no tenemos herramientas luego con una herramienta puedes hacer o no hacer pero si directamente no la tienes no hay forma entonces evidentemente si alguien tiene un problema y es un problema grave efectivamente lo primero que tendrá que hacer es ponerse en manos de aquellos médicos o terapeutas que enfoquen claramente una solución real para esa patología o ese problema si ya está en ese nivel digamos que necesita una atención directa pero si no el acceso a una técnica o una herramienta como Mindfulness puede ayudarle de una manera inmediata pero cuando digo inmediata es asombroso lo rápida que puede ser a solucionar problemas que han podido estar ahí manifestándose desde tiempo digamos de largo tiempo entonces el tema de las adicciones por ejemplo no te va no vas a conseguir decir ah pues yo voy a dejar de fumar de un día para otro por el hecho de ponerme a meditar o si tengo un trastorno por ejemplo de alimentación o si tengo algún otro tipo de trastorno o de adicción al juego o cualquier otra cosa pero cuando empiezas a trabajar con la meditación empiezas a trabajar con la observación y tú mismo te puedes empezar a dar cuenta más allá de lo que antes hacías el enfoque y la conciencia de lo que estás haciendo para que lo estás haciendo tú mismo encuentras el camino para dar la vuelta para solucionar eso entonces es así lo que pasa es que hay que probarlo estas de esas cosas que a lo mejor escucharlo suena muy bonito pero Mindfulness es 100% práctico aunque hay una teoría que se tiene que explicar unas prácticas que hay que desarrollarlas pero luego si no se hace ese es el único problema que tenemos que conseguir la fortaleza la convicción suficiente para decidir voy a hacerlo y no dejarlo no vale hay hecho tres meses y luego ya está porque no se queda no es un trabajo que se hace y ya se mantiene esto digamos que es como aquello que para que se mantenga vivo tienes que alimentarlo todos los días es como comer no me vale comer hoy y digo bueno ya he comido para toda la semana es que eso no vale ojalá o si quieres tener un cuerpo como todo el mundo un cuerpo físico que esté bien que esté perfectamente a nivel de actividad que puedas desarrollar todo tipo de cosas pues sabes que tienes que mantener un cierto ejercicio físico una hora al día una hora a la semana pero tiene que haber una continuidad lo que no vas a hacer es me voy a un gimnasio cinco días me destrozo y me quedo parado porque entonces no sirve para nada entonces exactamente igual pues que bien que bien porque esto nos da pie para hacer la práctica que te parece si bueno hay una cosa quisiera antes de entrar ya la práctica ahora la vamos a hacer y es muy sencilla y vais con ello vais a coger rápidamente lo que sería como el concepto base de Mindfulness porque nos radicamos en el momento presente y lo que hacemos para qué es pero hay una cosa que quisiera deciros porque Mindfulness se fundamenta en varias cosas pero una de ellas es la respiración digamos que el eje respiración y observación van unidos y luego también hay otro enfoque que es muy importante y es que Mindfulness siempre es estar atento a lo que ocurre fuera pero también a lo que ocurre dentro nosotros decimos que ponemos una oreja fuera una oreja dentro o un ojo hacia afuera un ojo hacia adentro daría igual porque si no nos auto observamos en la acción que estamos haciendo no podremos intervenir sobre lo que ocurre pero si no estamos atentos a lo que ocurre tampoco entonces podremos intervenir entonces tiene que ser continuo esto es un estado de observación permanente y luego bueno pues hay una serie de actitudes que vamos a desarrollar a lo largo de la práctica que son fundamentales que las tenemos ya más o menos comprendidas y adquiridas con el tiempo pero no sabemos realmente ni exactamente dónde encajarlas ni cómo desarrollarlas y fortalecerlas como puede ser la curiosidad como puede ser la paciencia como puede ser la aceptación como puede ser el aprendizaje del no conocimiento es decir yo me acerco a algo con la mente de principiante no dándomelas ya de que ya me lo sé todo y bueno cada una de estas actitudes son hasta ocho actitudes van a trabajarse también una por semana que esto es uno de los temas que luego explicaremos pero es importante que sepáis que Mindfulness se basa fundamentalmente en un proceso de atención sostenido en todo lo que hagamos pero tiene un gimnasio mayor que es la meditación el gimnasio mayor que es donde voy a ejercitar aquello que luego puedo poner en práctica a lo largo del día y ahí viene el otro gimnasio que sería el menor o la práctica informal que le decimos o también lo que podrían ser las pequeñas herramientas que salpican todo el día a lo largo del para poder obtener poder sacar de ahí de nuestra acción el mayor digamos reflejo de nuestra conciencia y poder mantenernos en estado de atención para ello por ejemplo tenemos una clave que esto es muy bueno porque evidentemente y así lo decimos tenemos herramientas pues una herramienta fundamental es lo que denominamos la clave SOL y además ya como con el término SOL el acrónimo que ahora vais a ver de dónde sale pues esto es muy fácil de recordar no es que tengas que hacer ahí un ejercicio de recuerdo de memoria de aprenderte una fórmula muy extraña sino simplemente cuando queremos tomar conciencia de nuestra presencia aquí y ahora recurrimos a que a quién somos nuestra idea de quién somos es el sujeto es la S soy yo no es nadie no es otra persona soy yo y el tomar conciencia de ti mismo en el momento presente te presenta en el mismo presente es decir soy yo y estoy aquí no es que de repente pueda estar en otro espacio o tiempo o estoy ensoñando o estoy recordando o proyectando hacia el futuro la O de objeto y es lo que estoy haciendo porque yo puedo estar hablando con Gema ahora mismo pero podría estar viendo la tele o escribiendo o paseando o conduciendo por lo tanto soy una persona que me puedo nombrar o sea soy José Antonio el sujeto el objeto hablando con con Gema y ahora nos falta el dónde el lugar la L ahí tenemos S o L y el lugar es bueno en este momento evidentemente hablando a través del ordenador con ella pero podría estar pues hablando con una persona trabajando o conduciendo como he dicho antes entonces siempre que tengamos este momento de anclaje en el momento presente sujeto objeto lugar estamos perfectamente imbricados en una realidad no estamos ensoñando no estamos con nuestra mente proyectada hacia el futuro o con el recuerdo sino viviendo el momento presente que es donde solo ocurren las cosas las cosas no ocurren en otro espacio o tiempo más que en el momento presente bueno pues que esta herramienta la tendríamos que tener como un recurso constante en aquel momento que nos demos cuenta que algo sucede algo nos ha agitado se nos ha ido un poco la pinza de repente no me he acordado de mí mismo y de lo que estaba haciendo en varias horas bueno pues paro y es ¿cuánto puedes tardar? 15 segundos si lo haces muy lento puede ser 30 segundos pero con eso basta y ahí habremos retornado a tomar nuestra conciencia presente aquí ahora ¿lo hacemos un momentito? venga venga vamos a ello pues si quieres ya te has aprendido la técnica verbalizada pues venga sol clave de sol clave de sol sujeto y ahí cada uno de nosotros hacemos ahora una paradita ¿quién soy? exacto puedo decir yo voy a verbalizarlo soy José Antonio soy Gema el objeto ¿no? que es lo que estoy haciendo estoy hablando con José Antonio a través del ordenador y la L del bar estoy en esta habitación y me ubico en el espacio es decir estoy radicado en mi casa sé que sé dónde estoy lo que estoy haciendo con toda mi conciencia porque ahora estoy aquí yo no estoy ahora pensando en qué voy a hacer luego ni he tenido un problema esta mañana y me han puesto una multa en el coche no estoy aquí mi cabeza mi mente presente está solo en esto y por supuesto me reconozco porque luego vamos a hablar mucho de la presencia en término un concepto presencia yo soy en Mindfulness es precisamente radicarnos en quién somos en el sujeto y entonces ya con nuestra clave mnemotécnica sol nos reconocemos sujeto en el objeto que hacemos y en el lugar o sea va a ser una práctica que digamos que podemos utilizar en cualquier momento ante cualquier circunstancia y rápidamente nos situará en el momento presente para desde ahí efectivamente poder separarnos porque normalmente este paso atrás que también hablaremos de él es una fórmula inmediata si nosotros damos el paso adelante lo que hacemos es que nos metemos en la acción si yo me quito y me doy un paso atrás la puedo observar con más claridad entonces el sol es un poco esa forma de y si no dar un paso atrás quedarme donde estoy no perder esa ubicación que bonito se me estaba ocurriendo que a veces nos cuesta conectar con el momento presente y tú has dado una de las claves la respiración si en cualquier momento nos notamos con mente de mono nos notamos ansiosos o angustiados o hay alguna preocupación que nos atrapa y nos secuestra y nos lleva a un momento que no es el presente siempre podemos hacer esa respiración ese sentir el cuerpo donde estamos sentir el aire la temperatura es como anclarnos a este momento y cuando hemos hecho esa respiración ese anclaje al momento ahí hacemos la clave sol ¿quién soy? ¿qué estoy haciendo? ¿dónde estoy? vuelvo a respirar y continúo porque muchas veces nos falta eso el decir vale me quiero anclar al momento presente de acuerdo pero ¿cómo? la respiración esa es la clave que tú has dado como una de las más importantes en las prácticas tanto evidentemente en la meditación pero luego en todas las prácticas informales o las prácticas complementarias el uso de la respiración el trabajo con la respiración será fundamental y digamos que hay unas prácticas concretas que facilitan que a través de la propia meditación de la propia respiración podamos anclarnos en el momento presente y provocar un estado de observación que es el que a través del cual podremos luego entrar perfectamente en estado de meditación o sea que es digamos el inductor el poder colocarnos ahí ya nos coloca en un estado de meditación que bien me encanta bueno cuéntanos un poquito este curso cómo va a estar estructurado cuéntanos un poquito ya os avanzo que va a ser todo online podéis ver las fechas está todo publicado en la web tenéis ahí los datos en pantalla y ahora cuéntanos tú un poquito José Antonio cómo va a ser esa escalera de nueve peldaños que vamos a hacer bueno el curso digamos hay ocho semanas de trabajo con un tema hay ocho semanas con trabajo de prácticas concretas que se irán enunciando y ocho encuentros porque uno por semana tendremos un encuentro vía online de todo el grupo que se forme pero son nueve semanas ¿por qué? porque hay una práctica o sea un encuentro previo que es en el cual se explica toda la mecánica y todo el desarrollo que va a haber posteriormente cada tema habrá una pequeña parte digamos teórica explicativa también de las prácticas que se enviará a cada alumno y a partir de ahí en cada sesión lo que se hará es una revisión de la práctica propuesta se harán prácticas online y por supuesto se atenderá todo tipo de requerimientos preguntas cuestiones que haya que tratar los ocho temas son temas que van desde el inicio como qué es mindfulness y la práctica base de mindfulness a aplicaciones de mindfulness a los diferentes ámbitos de nuestra vida y también el cómo relacionarnos con los demás está el tema de la escucha está el tema de la resolución de conflictos está el tema del manejo del estrés y el tiempo o sea que lo que vamos a hacer es ya una vez aprendida la técnica hacer un pequeño circuito de trabajo por las diferentes áreas que son las que tenemos más a mano y que normalmente gestionamos luego sabiendo esto lo podemos aplicar como hemos dicho antes a cualquier área tanto desempeño profesional desempeño personal conflicto o sea no hay conflictos que se pueden tratar con mindfulness y otros que no se puede contratar absolutamente todo ¿por qué? porque siempre y cuando estemos en nuestra posición de observador conscientes y atentos vamos a poder gestionar lo que ocurra sea absolutamente lo que sea algunas personas me cuentan cuando hacemos cosas online es que yo necesito que sea presencial es que a mí me gusta y es verdad yo yo les doy la razón ¿no? porque donde esté el encuentro el el estar ahí en la misma sala ¿no? el sentir a la otra persona pero no nos neguemos no nos neguemos a lo que está viniendo el hecho de hacerlo online nos da también unas coberturas que no nos da el presencial por ejemplo que si tú un día no vienes a clase porque no puedes asistir en directo vas a tener la grabación que vas a poder repasar la clase porque en directo está muy bien pero luego te vas a tu casa y dices esto ¿cómo era esto? aunque tengo apuntes pero claro no está en los detalles no está todo en los apuntes lógicamente ¿no? entonces el hecho de tener la clase grabada que podamos repetirla que si un día nos lo perdemos no pasa nada porque tú vas a seguir manteniendo el ritmo y al final lo que hemos podido ir comprobando con la experiencia es que sí que se crea un grupo sí que se crea una cercanía a través de la pantalla cuando lo que se está dando y lo que se está haciendo es hermoso y te llega al corazón entonces yo os animaría a que no sea esto lo que os os eche para atrás y que pensemos también que justamente estos cursos online nos ayudan a que personas de lugares muy dispersos muy distintos incluso de distintos continentes podamos tengamos tengamos la fortuna de estar en la misma sala compartiendo un proceso hemos hecho cosas que había hermanas una que estaba en Europa y otra que estaba en Latinoamérica las dos hermanas haciendo el curso a la vez en la misma sala entonces bueno que es verdad que algunas cosas no las tenemos pero hay otras que las ganamos y que son pues muy bonitas y muy de agradecer es indudable es indudable que bueno pues cada forma tiene sus ventajas y también algunos pequeños inconvenientes pero en este caso estamos ahora además en una situación en el que el encuentro precisamente de personas que como sabéis en muchos casos está hasta limitado con lo cual bueno pues esto sin embargo no impide y nos facilita el que tengamos acceso a este tipo de formación a este tipo de práctica que nos va a venir muy bien precisamente para poder solventar esta situación puntual y otras que puedan venir en el futuro y por supuesto siempre queda la posibilidad y eso en el tiempo ojalá también toda esta situación que estamos viviendo cambie siempre luego la práctica de la meditación en grupo es algo que siempre estará ahí para poder acceder o ya sea con este grupo o con otros porque una vez que aprendes y que entras en esta mecánica ya no la sueltas y ya también hasta de ti sale el buscar formas de poder de alguna manera ampliar y complementar toda esa instrucción con lo cual eso siempre estará ahí como algo posible sí de hecho ya sabes que en Espacio Argenta hacemos una meditación presencial al mes de aportación voluntaria no tiene coste y eso lo hemos ido manteniendo siempre que nos han dejado las normas impuestas por este periodo que estamos viviendo y lo hemos ido manteniendo o sea que eso sigue estando ahí esto es un recurso además de esto es un recurso un recurso más amplio porque tiene una estructura pues lo que decíamos son esas nueve sesiones con esos peldañitos que vamos a ir subiendo de ocho semanas de práctica peldaño a peldaño efectivamente una vez terminadas esas ocho semanas de práctica nueve con la inicial evidentemente ahí no se acaba se acaba ese proceso de formación por de alguna manera decirlo pero a partir de ahí cada uno luego tiene que seguir desempeñando su actividad diaria esa práctica que ya hemos comentado de la meditación es una práctica fija pero luego viene todo lo demás que se puede hacer a lo largo del día y seguiremos ampliando la formación porque y otra cosa que tenemos pensado y creo que puede ser muy interesante es hacer un seguimiento es decir una vez que acaba el curso hacer un encuentro mensual donde todo el mundo pueda poner en común su experiencia lo que está ocurriendo qué cosas están funcionando qué cosas no y entonces poder ir solventando esto para que no lleguen esas dificultades a crear un obstáculo que haga que mucha gente pueda en un momento perder el ánimo de alguna manera o la convicción de seguir adelante entonces la idea es que luego ese grupo seguiría abierto no es un grupo obligatorio porque bueno el que quiera pudiera sumarse hasta personas que a lo mejor hayan hecho otro tipo de prácticas en otro lugar y de otra manera podrán incorporarse porque sería ya una mecánica de simplemente de continuidad y también de relación para contarnos y poder porque si es verdad que hacer esto ya en online que es un poco hacerlo solo no poder estar en contacto con lo demás y encima luego no tener con quién poder compartir o preguntar o simplemente contrastar cómo está funcionando pues puede ser un poco triste con lo cual esa posibilidad la hemos pensado y hemos creído que sería conveniente añadirlo al programa con lo cual estamos hablando de un programa de nueve semanas y más que no y media sino nueve semanas y más esa parte del seguimiento me encanta me encanta pues José Antonio muchísimas gracias por este ratito de hablar de esas cosas que a mí tanto me gustan ya lo sabes y que me encanta estar contigo en vivo y en directo y a través de la pantalla porque es una gozada conocer personas tan comprometidas y tan generosas como tú lo eres gracias igualmente digo Gemma gracias a ti por tu constante implicación y aplicación de todo lo que conoces sabes y pones para que los demás puedan extenderse desarrollarse y seguir avanzando en su camino cada uno tenemos el nuestro de autoconocimiento y desarrollo y lo único también es por mi parte animar a todo el que tenga alguna duda alguna pregunta ahí tenéis a través del enlace de Espacio Argenta la posibilidad de hacerlo para que o Gemma o yo podamos solucionar pues esas dudillas que a veces se tienen esas preguntas que son importantes a la hora de aclarificar o tener que digamos la estructura como va a ser y todo eso pues estamos a vuestra disposición para resolver cualquier duda yo estaría encantado que os animéis o suméis a este a este encuentro de nueve semanas en mindfulness porque creo que realmente os va a cambiar la vida esa es mi mi idea y convencido de ello porque he sido testigo y puedo dar mi testimonio de como esto cuando llegó a mi vida cambió completamente y me dio algo que hasta entonces lo había podido tener de forma como un poco suelta tenía un poco por aquí un poco por allá había hecho meditación pero solo meditación no aplicada a algo en concreto y cuando todo esto reunido en una en una fórmula como es la de mindfulness tan práctica tan clara y sencilla porque además no tiene ninguna complicación uno se da cuenta de que bueno pues es algo que hace un cambio sustancial de la vida de cómo era a cómo cómo puede ser así que lo suscribo totalmente que va a ser un cambio cuando algunas personas nos dicen jo es que es que da un gusto estar con vosotros es que desprendéis una paz una tranquilidad detrás hay un entrenamiento de la mente y de las emociones y ahí está el mindfulness en primera línea o sea que hay un cambio a mejor sí o sí que se va a vislumbrar como dices tú en todos los aspectos en todos efectivamente pues muchas gracias José Antonio nos vemos prontito que sigas disfrutando de estos días calurosos que tenemos por delante igualmente y nos vemos nos vemos prontito pronto y en septiembre empezamos así que ya nos vemos hasta pronto gracias un abrazo muy grande y un abrazo para todos vosotros gracias gracias por estar ahí gracias por compartir estos contenidos gracias por apoyarnos y gracias por querer ser cada día un poquito mejores nos vemos pronto espero nos vemos en el próximo vídeo y que sepáis que estamos aquí para lo que podáis necesitar un abrazo gigantesco un abrazo José Antonio otro para ti Gemma gracias a todos y uno para todos chau chau un abrazo ¡Gracias!